Hola que tal amigos, en esta ocasión nos encontramos dando servicio de mantenimiento a este calentador solar pero nos percatamos que el plomero tomó el agua del multiconector antes de la llave de paso del tinaco y en el resto de la tubería de agua fría de entre el tinaco al calentador solar no hay ninguna válvula de paso para poder cancelar el flujo de agua fría que entra al calentador así que vamos a recurrir a las técnicas de la vieja escuela y en esta ocasión vamos a ocupar una bolsa plástica y un trapo y también un palo de escoba vamos a amarrar muy bien la bolsa plástica con el trapo dentro al palo de escoba y con esto vamos a crear un tapón para poder así impedir el paso del agua hacia la salida del multiconector o los servicios después del tinaco y como podemos apreciar ya nuestra bolsa quedó ahí muy bien acomodada ya no está pasando el agua hacia los servicios así que vamos a darle mantenimiento al calentador solar aquí podemos ver que ya la poca agua que sale es la que se encuentra en el termotanque así que sin más ni más vamos a proceder a darle mantenimiento a este calentador solar lo vamos a hacer en cámara rápida para que no esté muy largo el video como podemos ver introducimos la escobetilla como lo hacemos en otros videos esto con el fin de despegar el sarro de las paredes internas del tubo después enjuagamos con abundante agua y con una lija o una navajita también desprendemos el sarro que se queda pegado al tubo por la parte exterior que entra al termotanque nos podemos apoyar también de una escobetilla para sacar las sales minerales que se encuentran asentadas dentro del termotanque vamos a tallar muy bien para dejarlo limpio aquí como podemos ver ya estamos drenando todos los sedimentos el agua salió un poquito gris y pues es natural porque el agua es muy sarrosa en esta parte de Tecamac por aquí ya le estamos dando una lavadita por fuera para desprender todo el polvo del termotanque también con un cepillito lavamos muy bien los orificios donde entran los tubos para desprender todo el polvo corroboramos los empaques de silicón cambiamos los que sean necesarios para que esto quede en un óptimo funcionamiento al cambiar estos empaques es muy importante que nos aseguremos que queden bien acomodados y una vez terminada la limpieza procedemos a quitar la bolsa de la salida del tinaco de agua para que vuelva a fluir el agua hacia los servicios una vez ya con agua en el calentador procedemos a poner los tubos en el termotanque por acá le ponemos su barra de magnesio acomodamos ya los cubre polvos y procedemos a lavar los tubos por fuera también para quitarles el polvo en esta ocasión no nos fue posible colocarle una llave de paso a la tubería de agua fría para cancelar el flujo de agua hacia el solar porque no traíamos los materiales necesarios sin embargo próximamente cuando se lave el tinaco quizás podrían colocarle una válvula saludos